Amame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Amame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame como un sol, mírame por favor. Que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto, que nunca había conocido. Desde que yo vi contigo, quiero romper mi excedido. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, que todos oigan mi grito. Amame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame como un sol, mírame por favor. Que quiero llegar a tu alma, lo bello es lo que he nacido, el más puro sentimiento. Lo bello, 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 lo bello. Nace conmigo, yo quiero que sientas conmigo, tan bello como un sol. Yo siento, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Amame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin temor, trátame como un sol, mírame por favor. Quiero llegar a tu alma, lororo, 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 lororo. Lororo, lororo, lororo. Luchar de los sentimientos y hacer más bello el camino Luchar de los sentimientos y hacer más bello el camino